www.achiras.net.es, el portal de Girón. La municipalidad ejecuta actividades u obras que se programan bajo las normas que establecen y bajo los recursos que se tienen propios o a crédito. En este sentido, estaba previsto hacer las obras en las tres calles de aquí en el centro cantonal como obras de regeneración. Frente a estas obras hay algunos oficios que los señores frentistas o organizados han hecho llegar a la municipalidad. En base a estas peticiones, a estas sugerencias y a estos cuestionamientos, la municipalidad nunca puede quedarse engañada porque ha llevado adelante toda una actividad previa e incluso después, incluso las sugerencias que hacen de la edición de estudios y todas las explicaciones que sugieren. En la reunión ampliada que intentamos, que se planteó y que aceptaron mediante oficio, tratamos de explicar todos los procedimientos que se han hecho hasta la fecha en torno a esta obra. Por eso ahora tenemos la obligación nuestra como señores concejales y alcaldes y técnicos conocer en profundidad todas las actividades que se han hecho con toda la transparencia y que pueden haber también tal vez alguna equivocación o error. Sin embargo, he pedido a los señores técnicos que están responsables en el caso para que nos explicara cada uno de estos procedimientos que se hacen. Que en lo que compete a la responsabilidad de la dirección de planificación, estos proyectos no han sido de una forma al azar ni escogidos de una manera sin ninguna planificación alguna. En este contexto nosotros tenemos una herramienta de gestión y planificación del GAT municipal que ha sido aprobado desde el Consejo Cantonal, así también desde la Secretaría Nacional de Planificación, que es el ente determinado a nivel nacional sobre el tema de planificación y desarrollo. Ellos hablan de la obligatoriedad que nosotros tenemos de realizar socialización con los beneficiarios directos de los proyectos. En eso debemos indicar, señor alcalde, que el gobierno municipal siempre ha actuado y marcado en una responsabilidad legal que nosotros tenemos. Nosotros disponemos una ordenanza que establece el modelo de gestión participativa a nivel del Cantón Girón. Esta fue justamente la que estaba actuante en el momento que nosotros priorizamos las obras de impacto cantonal. Obviamente esta ordenanza ya fue, no es cierto, actualizada, sin embargo esta actualización se dio con fecha 2016. En ningún momento en la ordenanza ni en ninguna ley de participación ciudadana y control social se estipula la obligatoriedad que tengamos los gobiernos municipales de socializar posibles proyectos con beneficiarios directos. Aquí pues se dice con los barrios, y eso es lo que hemos hecho, porque dentro del Cantón existen, no es cierto, 12 barrios, 8 de los cuales están legalmente constituidos. En función de la ordenanza específicamente, señor alcalde, el proceso, con fecha 29 de julio de 2015, previa invitación, se ejecuta la reunión con los barrios del Cantón, cuyo orden del día tratar en su tercer punto contempla presentación de proyectos y obras a ser ejecutado como obras de impacto cantonal 2016. Se dieron diferentes procesos más. Tenemos el proceso que con fecha 12 de diciembre de 2015, en reunión de la segunda asamblea cantonal en agenda tratada en su sexto punto, dice exclusivamente, presentación del presupuesto 2016 y obras de impacto cantonal 2016. Tenemos un tercer espacio que se dio cumplimiento, que es con fecha 30 de abril de 2016, reunión de la primera asamblea cantonal en su punto quinto, dice informes de obras pendientes de ejecución del año 2015 y obras a ser ejecutadas durante el año 2016. También con fecha 23 de febrero de 2016, se dio una reunión institucional con el señor Alcárez y los señores concejales para la presentación de los proyectos a ser cumplidos como obras de impacto cantonal. Se dio aquí una convocatoria interna a oficio dirigido a los señores concejales y el acta de la reunión reposa en los archivos de la planificación. En función de esto, como digo, se ha dado cumplimiento, lo que sí se ha podido ver, nosotros tenemos todo un archivo y registro de todas las firmas y asistencia de las personas, lo que sí se puede ver siempre, no es cierto, es la falta justamente de responsabilidad que se tiene a nivel del centro cantonal, porque si hay estas convocatorias, nunca se ha restringido, señor alcalde, el acceso a todo este tipo de reuniones. Además de, señor alcalde, de los procesos cumplidos de convocatorias públicas, tenemos las otras publicaciones que se han realizado. Y la agenda presupuestaria, que obviamente todos tienen, no es cierto, incluso fue entregado de forma personal a los presidentes de los barrios. En función de eso, señor alcalde, yo creo que el gobierno municipal ha actuado con total responsabilidad en lo que compete, y digo una vez más, a los procesos de socialización que debieron ser presentados a nivel de los proyectos de impacto cantonal. Cosa que obviamente ha sido una disposición de su persona con el afán de transparentar todo el proceso, más no ha estado enmarcado, como digo una vez más, dentro de nuestra responsabilidad legal, justamente.